¿Cómo evalúan ustedes el desenvolvimiento de la campaña de su recta final? Mire, nosotros vemos las cosas con gran optimismo. Lo que estamos tratando de hacer es aglutinar un Perú unido. Lo que tenemos es gente que dicen que son de izquierda, otros del centro, otros un poquito más a la derecha. Nosotros somos gente del centro, pero lo más importante es tener un país que dialogue. Es no regresar al pasado, porque lamentablemente estamos viendo que en estos días se está regresando al pasado con intervenciones de documentos, con acusaciones de lavado de dinero que no se han contestado. Algunas de sus propuestas han sido bastante claras. El tema, por ejemplo, de bajar el impuesto general a las ventas. Pero quizás sería bueno que de manera didáctica, y usted tiene esa capacidad, nos explique cómo es que esto va a beneficiar a los ciudadanos de a pie, al señor que va a adquirir un repuesto, al ama de casa que va a comprar las cosas que hacen falta para el hogar. ¿Cómo es que nos beneficia directamente? Bueno, el mototaxista que compra gasolina para su tanquecito, le mete un galón, un galón y medio, que hoy cuesta, digamos, 10 soles, va a costar 9.50. Lo que tenemos que hacer es promover los grandes circuitos turísticos, la ruta a moche. Macro regionales, digamos. Claro, la ruta a moche, empezando aquí, la huaca del sol y de la luna, chanchán, que hay que limpiar un poquito chanchán, después el señor de Sipán, y después chachapoy a escuela. Yo le digo no a regresar a la corrupción, eso es lo más terrible que tenemos en el Perú hoy, y la corrupción está lamentablemente muy ligada al narcotráfico y al lavado de activos. ¿Queremos dejar eso de lado?